Se llevó a cabo orden de desalojo de la invasión Juan Petro, ubicada en la calle 44 de Valledupar. En el desalojo, un invasor resultó herido. Hacia las 8 de la mañana de este viernes, las más de 300 familias que desde hace dos días se habían asentado en el lote conocido como Camino a la Luna en inmediaciones al barrio Álamos 1 y San Francisco. Exactamente sobre la calle 44 de Valledupar fueron desalojados. Al lugar llegaron hombres del escuadrón móvil antidisturbio ESMAD y agentes de la policía e iniciaron el desalojo de varias familias que invadieron el predio. Tras los disturbios, un hombre que invadió resultó herido en su mano derecha, siendo trasladado al Hospital San Martín de la capital del Cesar. Es de anotar que los invasores ya daban por nombre a la invasión Juan Petro. Después del desalojo, el propietario del lote encerró el lugar para que la situación no se vuelva a repetir. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.